Amor mío, no sé lo que pasó contigo No sé lo que pasó conmigo Porque dejamos de ser buenos amantes y buenos amigos Amor mío, ¿por qué tenemos tanto frío? ¿Por qué dejamos que el olvido nos congelara la piel y nos dejara en medio del vacío? ¿Qué le pasó a nuestro amor? ¿Qué le pasó a tu corazón y al mío? Te me estás yendo como hablo de río Estás aquí pero no estás conmigo No te me vayas que te necesito Para sentir que sigo estando vivo Amor mío, te están gritando mis latidos Con este corazón perdido Que se desangra por ti Que me lastima como un enemigo Amor mío, ¿qué le pasó a nuestro amor? ¿Qué le pasó a tu corazón y al mío? Amor mío, te me estás yendo como agua de río Amor mío, estás aquí pero no estás conmigo No te me vayas, que te necesito Para sentir que sigo estando vivo por ti Solamente por ti Y yo sé que no todo está perdido Amor mío, ¿qué le pasó a tu corazón y al mío? Estás aquí pero no estás conmigo No dime y vayas que te necesito Para sentir que sigo estando vivo Te me estás viendo como agua de río Estás aquí pero no estás conmigo No te me vayas que te necesito Para sentir que sigo estando vivo